¡Canto, talento y magia musical de Princesita de Huachotolpa! ¡Nancy Torres Romero! ¡El Conjunto, los Amorosos del Perú! ¡Erly Sánchez, Rubén Ramos, Reymar Torrecidas, Andrés López! ¡Nuestro Saludo para el Ingeniero! ¡Puris Mercado Rivas! ¡Y su esposa, Yaquerín! ¡Siempre polvo al gallo! ¡Trabajando con la empresa M.I.R. Sánchez! ¡Nancy Torres! 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 ¡Nancy Torres!